Ah, para que me quiten el anuncio de encima, men. El escuadrón de un accidente es 100 balas. El escuadrón automunición, men. No sé quién sea Kevin, pero chingas a tu madre, men. ¿Quién por on es Kevin? No sé, pero chinga tu... Esta va pa'l Kevin, men. Esta va pa'l Kevin. Ah, no, espera, es la voz chale, men. Sí es cierto, no. Ah, sí es cierto, es la voz del... ¡No! Un grande Kevin Conrad, el señor de la noche. No estoy... ¡No me peguen, men! No me peguen, compadre. No les den los... No les... No les den les... ¡No les den les... ¡Hola! Orgullo me examen, los changos, hombre. Bloodborne siempre lo mejor y volvería a encontrar la plaga. Exacto, men. Volvería a tener sangre corrupta, compadre. Volvería a desangrarme, hombre. Ahí se fue el copy, men. Así es, compadre. ¿Y ahora qué es esto? Un saludo al Kevin. ¡No, no! ¡No cállese, hombre! ¡Cállese, hombre! ¡Horrible! No, no. Perdón. Vuelvo la Kevin. ¡No! ¿Qué hace? ¡Gracias! ¡Mamé! ¡Mamé! No mames, hombre, ¡ya! ¿Qué es esto, men? ¡Mamé! ¡Mamé! ¿Qué haces? ¡Es el cerquí! Hijo de su puta madre mía. ¿Quién era el Kevin? No entendí, causitas, ¿no? ¡No le digan, pendejo! De hecho, un video de Chris... ¡No! No. ¿Quién poronga es Clips Lecheros, men? ¿Ese güey quién es, hombre? ¡Mamé! ¡Mamé!